Bueno, le cuento que las delegaciones de México y Colombia fueron de las primeras en llegar a la Villa Olímpica de París, que ya ha abierto sus puertas oficialmente para recibir a los atletas que participarán en los Juegos de este verano. Para los que solo faltan, ya escuche estos siete días, está situada al norte de la capital francesa y podrá acoger a 14.500 personas, 9.000 de ellas deportistas. Algunas delegaciones como la de Estados Unidos llegarán el día antes de la inauguración porque aún quedan trabajos por hacer en la Villa. Por supuesto, cada minuto de estas competencias las podrá disfrutar aquí en Telemundo.